Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Pérez con un boletín informativo. La educación de nuestros estudiantes es importante. Por ello, hoy habrá una reunión para los padres de familia y jóvenes estudiantes que deseen aprender sobre las oportunidades universitarias que existen. La reunión se llevará a cabo hoy a partir de las 7 de la tarde en el Templo de Alabanza en Wichita Falls. El evento es completamente gratis. En otra información, la Cámara de Comercio de Graham organiza el desfile de hogar navideño que se llevará a cabo también a las 7 de la tarde en la Plaza de Graham. Se les invita a todas las familias hispanas a participar. En el estado del clima, máximas para hoy en los 61 grados con mínimas en los 34 para esta noche. Por favor, no olvide visitarnos en TelemundoTexoma.com y en Facebook. Para Telemundo Texoma, soy Alicia Pérez. Patrocinado por Family Health Center. Ofreciendo cuidado médico económico de calidad.